Líderes y habitantes del barrio Cámbulos, perteneciente a la Comuna 19, le hicieron la invitación a la directora del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Cristina Arango, para recorrer las calles de este sector ubicado en el sur de la ciudad. Lo que vemos es sobre todo que en esta comuna, si bien no ha habido aumentos tan grandes en área, sí ha habido muchos cambios en uso, o sea, muchos predios se han transformado, por ejemplo, de residencial a comercial y se han consolidado los corredores, digamos, de vías principales en donde ahora ya hay comercio. Arrancando el recorrido desde la carrera 42 con calle Novena, comenzó el trayecto por varias cuadras a la redonda, mientras algunos líderes del barrio daban a conocer las condiciones de vida de los habitantes y el entorno de la zona. Lo que estamos buscando es dar a conocer como las principales problemáticas que tenemos en nuestra comunidad, como podemos ver vías destapadas, vías sin pavimentar, la presencia de lotes baldíos, antenas de telecomunicación en un mismo barrio. Bombas de gasolina que nos rodean. Vías, parques y negocios comerciales ubicados a lo largo del sector fueron algunos de los detalles que se tuvieron en cuenta para completar la información del componente económico del censo inmobiliario que se está concluyendo en la ciudad.